¿Quieres los mejores productos al mejor precio? Pues en la caja de descripción encontrarás enlaces patrocinados por el canal, con los que podrás encontrar descuentos exclusivos y grandes precios. Sigue el enlace para videojuegos y accede a Instant Gaming, preparada para todas las plataformas. Y para el resto de tus compras, por supuesto, accede a Amazon. Compras seguro que ayudarás al canal. Y ahora, disfruta del vídeo. Hasta más ver. Muy buenas a todos jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Juegos Perdidos y bienvenidos nuevamente a Datemonters Hotel. Para mí es un placer poder contar con vuestra compañía. Gracias por el apoyo al canal y también a esta serie. Y por supuesto, si te gusta el contenido, dale un like y suscríbete si lo has hecho hasta el momento. Un momentito. Vale. Perdón, hice un cortecito. Vaya. Ahora. Es que no sé por qué, pero se me estaba... A lo mejor tú no lo veis, pero se me estaba superponiendo una carpeta encima. No sé por qué. Bueno, pues ya está. Ya lo hemos corregido. Vale, pues venimos de un vídeo anterior en el que tuve que editar algunos trozos porque estuvimos jugando un montón de rato al billar. Se nos dio fatal. Conseguimos ganar. Nos costó un montón, perdón, pero lo conseguimos. Y conseguimos el chal de Olga. Y estuvimos hablando con Alec, con el dueño del hotel, y nos ha dado las llaves, bueno, las ha dejado ahí, y ha dicho que hay que esperar a que aparezca el reloj, que si no aparece el reloj, pues entonces nosotros los dos iremos a la habitación de Incus y le echaremos un vistazo. Pero claro, a nosotros nos interesa hacerlo ya. Tengo que atraer a Alec fuera del estudio. Ahí está el tema. Entonces, hemos metido las cerillas que no tengo ni idea por qué razón hemos tenido que hacer eso. Me ha sorprendido un montón. Yo por un momento pensé que cuando él decía que había que atraerlo fuera, la idea era prenderle fuego a algo, llamar la atención, y por eso me he puesto a toquetear cosas. Pero no me esperaba que tuviéramos que poner las cerillas ahí. No. Entonces, fuera del estudio. Pues, a no ser que automáticamente, mira, se han dejado todos los platos aquí. A no ser que automáticamente aparezca algo. Y luego después, también en el anterior vídeo, vimos cómo en el museo había pasado algo, pero no nos dio tiempo a entrar al museo. Porque nos encontramos... Bueno, sí. La culpa es mía, ¿eh? Me metí en la habitación donde presuntamente... Me metí en una habitación. Locked. Cerrado. Me metí en una habitación y ahí estaba Moses diciendo que había perdido su reloj. Bueno, yo no veo nada por aquí. El problema es que el estudio no sabemos a dónde da. Sabéis, ¿no? Si tú entras al estudio, en la parte frontal no se ve. Pero... Y damos un... Es que esto no lo vamos a poder ver. No. Vamos a dar una vuelta completa. Y no va a servir para nada. No. Claro. Las habitaciones... Claro, es que aquí hay... Aquí hay un metro. Un metro... Prácticamente un metro... Por encima. Nada. Y damos la vuelta entera. Enseñamos por ahí. Anda, mira. Vale, pues... No, no, no. Aquí, aquí. No, no. Ella. No, no. No, no. Bueno. Ya. Ya, mate. Ya, ¿no? Llamar Llamar Esto nos permitía hacerlo al principio del juego, yo no me acuerdo La ventana de la puerta Llamar Ahora sí, yo lo había dicho antes, ¿no? No sé para qué sirve Y si a lo mejor es para que Alex salga Oh, qué grande, qué grande Corre, corre, güey Venga, hombre Cógelo, cógelo Vaya potra, acabo de tener, muchachos Estoy haciendo cosas Que me están saliendo muy... Sin querer Y eso no me gusta Porque son cosas de lo de las cerillas, por ejemplo Eso ha sido... Es que no entiendo lo de las cerillas, sinceramente No sé por qué ponen las cerillas en la cerradura No entiendo Pero bueno Aquí no es Ya está Dinero Dinero Uy, es una pistola Vaya Y va bien Bueno, no parece que haya nada más Nosotros... Alguien quiere inculpar a Hinkus ¿Por qué? Reloj de Moses Y arma femenina ¿Por qué? A ver si Olga Es Más lista de lo que parece Y se hace la tonta Lo hemos encontrado Lo tengo en el punto de mira No intente escapar Ni cometa Ninguna estupidez Dispararé sin previo aviso F Bueno Dispararé sin previo aviso ¿Dónde vas a obtener esto? Lo encontré En el cerca de la habitación Olof Hmm Curioso Bueno, vamos a discutir En el día de la cena, ¿no? Todo el mundo ya se reunió Y además Debería decir Que soy bastante famosa Kaisa Dónde ellos otra prad ¿Vale? Dónde ellos Y que todos están esperando Él dice que no quiere venir No me creen Solo ven y llamen ¿Qué es toda la comocencia? No es nada En realidad El señor Hinkus Es reluctor de venir Desde la rueda Y nos acompañar En la mesa ¿Qué diablos, Senevor? Si quiere encontrar Su muerte ¡Vale! ¡Puede! ¡Puede! Si se calmar A todos Puedo hablar Con él Tengo que llevar a Hinkus Al comedor La fiesta No empezará sin él Yo creo que al tío Se la han cargado Esto es muy ¿Sabes, no? Esto Es muy Eh Ya lo diré Eh Jolín Agatha Christie Agatha Christie Se me había ido la cabeza Vale, pues entonces Está en la terraza Entonces hay que ir hasta arriba del todo Ojo al dato Hay que pasar por Invernadel Dice, no me cree Menos mal que tenemos Viaje Viaje Rápido En algunos puntos Si no Vale Ya estamos aquí O sea que entonces Las cerillas Me he quedado sin cerillas Y las cerillas No eran para La habitación Que está a oscuras Entonces, ¿qué? Ah, no Sigue estando aquí El tío Está vivo What's up Come on, Hinkus Is everyone there? Yes They're all waiting for you Why would they wait around for me? The owner has a surprise Cooked up for all of us No, I can't budge Until I've had some whisky Some scotch Why do you need to drink? I need it I'm not going anywhere Without some scotch in me Okay You get your whisky Mira, pues necesitamos whisky Por cierto, ahora que están todos Todos abajo A lo mejor podemos entrar En las En las habitaciones ¿No? A lo mejor hay alguna abierta Alguna más A ver Aquí tenemos la nuestra Y la del otro Que la nuestra Bueno, vamos a entrar por si acaso Por si hay alguna cosa De todas formas Él Automáticamente lo diría ¿Verdad? Diría Aquí haya pasado algo Vale No parece que haya nada nuevo Eso creo Esos libros que están ahí Esto ya Estaban antes Vale Vamos a ver Vamos a ver A ese momento Sigue todo exactamente igual A nosotros nos han dado la habitación Cuchitril Es que este baño Es muy Yo qué sé Me sorprende Un baño así Habría que ver los demás I see Kaiser ¿Por qué se ha puesto esto? Ah, vale, esto es lo del... Buah. No, no, ya está, no hay nada más. No, no, ya está, no hay nada más. Esto lo habíamos visto, me parece, ¿no? Bueno, eso nos sirve para identificar quién es el que está escribiendo las notas. Vale. Vale, vamos a ver... Si podemos... En esta habitación ya hemos mirado. Esta es la del billar. Bueno, yo creo que aquí... La verdad es que el juego ese... Colar ocho bolas. No está mal, ¿eh? Eso es para un día... Mira, ya podemos entrar a las habitaciones. Genial. Ostras, madre, aquí se puede jugar al fútbol. Vaya que sí, esta es una habitación... Una habitación... Una habitación de las buenas, ¿eh? Pues no, no hay nada. Unas zapatillas... Esto no se puede mirar... Aquí tampoco... No se puede mirar dentro... Bueno, ahora vamos... Esa era la de Olaf, ¿no? Puede ser... Este es Mr. Dew Barnstalker's staff. ¿Por qué no se puede ver... Porque no se ve... La cama... En esta habitación? Bueno, vámonos. este es el de las cartas, el mago y aquí Brown es donde está el de la moto contribuye hacia el margen de las cartas este bando vous ac beauty comete la parte de la flora Fares en el barrio No obstáculo, esta es la flora de la flora No obstáculo, esta alaña me hacía bastante ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Creo que veo ratas aquí. Oh, chaval, es para poner esto, claro. Es para poner esto. ¿Y para qué sirve el generador? Vale, ya lo hemos puesto en marcha y ahora qué. Podríamos rellenar una botella vacía, ¿verdad? La llave inglesa ya no la tengo, solamente era para eso. Yo, yo estoy flipando con esto. Esto antes no estaba aquí. Yo antes por aquí podía pasar... Había una herramienta como este en la adolescencia, pero este no es mío. Esto no estaba aquí o estoy... se me está yendo la cabeza mucho. Antes se podía ir por ahí. Pero bueno, a lo mejor me estoy equivocando. A lot of winemakers would envy such a wine cellar. The stocks here will suffice for a long time. A lot of winemakers would envy such a wine cellar. Speaking about wine benefit, the French scientists emphasised the factor of moderation. Una cadena cerrada, se ve suficiente suficiente. Sospeches y dulces, no estoy seguro de qué son todos. Ni idea, tío Por aquí no veo ¿Dónde podemos conseguir una botella de whisky? Eastern Spices Ah, oye, como están todos combinados A lo mejor podemos entrar en la habitación de... Podemos entrar en la habitación de Olga, hay Moses Están aquí al fondo Y no puedes entrar Ahora sí, en la de Olga sí Qué guay que se hayan dejado las puertas abiertas Así de repente ya... Durante todo este tiempo que Incu se ha estado ahí tomando el sol No podíamos entrar No sé por qué Tiene un diván Un chulo Y la de Olga sí Y la de su mujer sí que entras Bueno, es aquí donde dicen que están espiando a su mujer Pero hay un diván O sea que están conectadas y duermen luego después juntos Claro Al final no dejan de ser marido y mujer Se entiende Son pareja Bueno, pues aquí no hay nada más, chicos Me voy Y aquí no podíamos entrar Ah, qué guay Aquí no podíamos entrar Y ahora sí De repente todas las puertas se abren Cómo mola O sea que esta es una habitación más Para invitados Que no se está utilizando Porque no es necesaria Se supone Tiene así todo Pues con tantas habitaciones Vamos, si alguien quiere esconderse Lo tiene medianamente fácil Si tiene llaves Cierra las puertas Se esconde Y luego va saliendo Eso sí Hay mucha gente en el hotel Te pueden ver en cualquier momento Nada, aquí no hay nada, chicos Pues oye Y si resultara que Haber puesto el generador Sé que es una chorrada Y si resulta que el generador Lo que activaba Era el cierre centralizado De las puertas Y si resulta que era un cierre Voy a hacer una prueba Vamos a subir arriba del todo Subir arriba, ya ves tú Qué listo que soy Pero si acordáis que había una habitación Que estaba a oscuras No creo que tengamos tanta suerte Pero A lo mejor con el generador Se encienden las luces ahí No tiene sentido Pero A ver Era por aquí Y sigue estando ¡Anda! ¡Sorpresa! O sea O sea que el generador Tenía que ver con esta habitación Para darle luz Pues No, no me No me Perdón No me convences No me convences Tienes luz en toda la En todo el hotel Y aquí Y el generador Es para darle luz a una habitación Pues no Map of Europe Y aquí estaba el botoncito Mira que estos son Placas Esto En la época De los 70 Y de los 80 Era muy común Los radioaficionados Se montaban su Su antena Y montaban un equipo de radioaficionado Para intentar Contactar con personas De otro lado Y lo amplificaban Y hacían cosas Bueno pues No hay nada He visto Nada más entrar He visto la llave Ahí He visto la llave Ahí Vale Y esta llave Es de Llave Es una llave Que es una llave Por si Había alguna Duda Vale Pues ya está Pues si esto es de Alec Tiene pinta De que evidentemente Todo esto es de Alec Y Alec Es el que se pone ahí No sé dónde vamos a conseguir La bebida Pero bueno Lo que sí que está claro Nosotros es que aprovechamos Aprovechamos Espera 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 Vamos a hacer las cosas bien Si eso Si eso es de Alec Esa llave tiene que ser de Alec ¿No? Si es Esa Esa habitación es suya Le gustan los cachivaches Y Inventar historias Y tal Entonces Si vamos por aquí Enfrente Por aquí Podemos llegar hasta El estudio Por ejemplo Pudiera ser que a lo mejor La llave fuera Estoy pensando en la caja fuerte Lo que pasa es que en la caja fuerte No sé si va con llave Hola Ahora Macho Pero esto que es Tío Que ahora se abren todas las puertas Ha sido por en el generador Y se abren todas las puertas Esto no tiene sentido Muchachos No me hagáis esto Yo pensaba Lo mismo es la llave De aquí Pero que va Asesinato En Orient Express Caso de asesinato Mira en España Un montón de dinero Cartuchos de escopeta Parece que sea eso Disco óptico Madre la mano hermosa Disco óptico Bueno o sea Estoy haciendo cosas Que no tengo ni idea Por qué las hago Y eso no me gusta Bueno vamos a Si es un disco óptico Pero es que tiene Tiene una pinta muy rara No parece que se pueda poner En un A ver Hay un sitio Donde tengamos Un tocadiscos Tal vez aquí Aquí en frente Se va a subir arriba Claro No se va a subir abajo Aquí A lo mejor Ahí No hay nada Disco óptico Es que no Si no me dices Ningún detalle Yo no sé Sin detalles No tengo ni idea Bueno Pues nada Vámonos A ver Hemos pasado Por el estudio Pero hemos pasado Por aquí 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 tal vez Ya sé Que tiene Tocadiscos Pero es que Es que pone Disco óptico Disco óptico Es que no No tiene pinta De LP Vamos a probar Pero mi vecino Mi vecino tiene un LP Estoy teniéndole vueltas A lo del Whisky Hay cosas que no están Muy bien hechas En este juego No hay cosas que no están Bien hechas Que ahora de repente Todas las puertas Se puedan abrir Por poner el generador Sin explicarnos Por qué razón Tenemos que Accionar el generador O sea Que el generador Hemos visto Que estaba Hecho pedazos Y ya está Pero en ningún momento Nos han dicho Lo diferente Algo diferente Pues el único sitio Donde he visto eso Es ahí A ver Vale Y digo Donde estoy Que ahora no Donde está el comedor Vale Es que estoy pensando En tres cosas a la vez Y lo del whisky Creo que puede ser El bar ¿Sabéis? A ver Si me sabe la jugada Es donde No hemos mirado Estoy mirando las bodegas Pero las bodegas Es para vino Pero Lo más lógico Es que para tomar una copa ¿Dónde esté? Aquí Por cierto Voy a hablar con la peña A ver que se cuenta Ahora Ay mía muchacho Vueltas vueltas Ahí está Mira 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 Whisky Escocés Papi Bueno Pues yo Si será Paddy Irlandés Jamison Whisky Irlandés Entonces El Paddy No El Paddy Era Cati Sark Vamos Es que podemos Elegir Una De jugotas All Bushmills Escocés Pues no sé Cuál será La que es irlandesa Va a decirme que yo Cati Sark Esta es Cati Sark Podemos probar con esta Primero Y si no Probaremos con la siguiente Esto me da a mí Que vamos a ir dándole Una a una Hasta que diga Sí, sí Es esta O Engañarle Con una botella vacía Que también pudiera ser ¿Por qué? ¿Por qué? López ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, no puedo hablar con ellos. He sits down and orders some tenderloin. Tenderloin? Good. The waiter writes down the order and is about to run it to the kitchen when he realises the Gorman never glanced at the menu. The whole time his eyes have been glued to the girls on the stage. Funny. So far very funny. So go on. Pardon? He doesn't want to move. He said he would come when everyone had gathered. Yet I saw he had two empty bottles to keep him company already. Quite the nice day, isn't it? Well, guys, I'm sorry if you see a little short, I called on the door and then I put it on the floor and I forgot that I was not recording. But nothing, I didn't see anything. I got out of the room and we headed to the whiskey. What? Y ese ruidaco, tío. Porque es la hora. Vale, entonces vamos a subir hasta arriba del todo. Vamos a ir a liberadero. Lo vamos a encontrar ahí. El hombre ya ves tú. tenemos varios, hay varios whiskeys, parece ser que hay varias whiskeys, entonces he cogido uno así pequeño a ver yo por ejemplo el Jack Daniels yo creo que es la forma que tiene es muy parecida la botella es muy parecida al Jack Daniels no tiene por qué ser eso pero bueno ¿tienes el whisky? sí, aquí viene tu tonic oh, esto es solo lo que necesito bien, seguid el camino se han ido todos ah, y aquí también hay un tocadiscos pero no no es disco óptico donde podrás funcionar esto let's three have a go at it shall we lieutenant ay, no tío, no no estoy realmente en el mood ahora mismo estamos siempre lo bien otra vez otra vez otra vez mademoiselle mademoiselle no danza, babe quit your yapping and toss me a smoke eso tío es una tía baila mamasuel, pero como le dices eso ahí está mucho obligado ¿puedo comprar algo, bruno? claro, me voy a beber eso eres bastante degenerante sabes que no puedes seguir así Supongo que mejor me reportarías, entonces. Puedo siempre escribirte por mí mismo. ¿Estás en el mood de un glas de mi dulce? Claro, un solo glas sería bueno. Entonces, ¿estás acostumbrado a su kick? Sí, es una gran concocción. ¿Estás en el mood de un glas de mi dulce? No, gracias. ¿Vale? No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. ¡Mira cómo es lo que está! Por cierto, lo voy a guardar. Están bailando sin motivo alguno. No, gracias. ¿Cómo es esto, Peter? Después de esta ronda, te pasaré el batón. ¡Estás en el siguiente, lieutenant! Como mola, mayo. Claro, hace un momento se escuchaba otro tipo de música y entonces tenía sentido, pero ahora se la han cambiado el disco. En fin. Esto es lo que se tenía que escuchar. Esto es lo que se tenía que escuchar. Pero... Podemos bailar a todo esto. ¡Estás en el siguiente, lieutenant! ¿Bailamos o no bailamos? ¿Cómo es esto, Peter? Después de esta ronda, te pasaré el batón. No, no bailamos. No. No. Yo pensaba que sí, pero no. A ver si es otra de esas pruebas de esos minijuegos en los que tienes que moverte... Bueno, pues ya está. Vale, pues se nos queda... Me lo está quedando un día genial. Lo vamos a dejar aquí. Y nos queda lo del tema del disco óptico. No sabemos dónde porros utilizarlo. Sí, lo vamos a guardar. Y... ya está. Mira, hasta lo dejamos aquí, jóvenes. Se va a quedar una partida bastante baja. Pues como siempre digo, espero que os haya gustado. Cualquier cosa, como siempre, la podéis comentar. Dale un pequeño like. Suscribiros si lo habéis hecho hasta el momento. Y para todo lo demás os emplazo al canal Juegos Perdidos. Cuidaros mucho y hasta más ver. Ac mente. Corre. Por favor. ¿Cómo los hungernos debil expifbatом? Por favor, ahora, con la можera. Sí, claro que nos debas. Leooooleza Londres. De occurred de todas esas queogue alineando en los que hemos visto como cuando pasa aligned para nadie. Tengo çıktı despediendo el cambio climática yükum vez oiliary,